No mal que por bien no venga, dice el dicho Y yo digo que pa' todos sale el sol Y si de algo estoy convencida es que en la vida Cuando una puerta se cierra, en chingas se te abren los A todos nos ha tumbado un ver engaño Es parte del show y que le vamos a hacer Y pa' curarme no ocupé una especialista Me bastó una buena pena que yo misma me receté Y tomé tequila y canté canciones Y es que pa' olvidarme mal no recordé Y en la media noche levanté mi copa y brindé por él Pues me resigné, salud por los que vienen Y al que se aleja que le vaya bien Aquí no pasa nada Yo no voy a morirme por ese que se fue No mal que por bien no venga, dice el dicho Y yo digo que pa' todos sale el sol Y si de algo estoy convencida es que en la vida Cuando una puerta se cierra, en chingas se te abren los A todos nos ha tumbado un ver engaño Es parte del show y que le vamos a hacer Y pa' curarme no ocupé una especialista Me bastó una buena pena que yo misma me receté Y tomé tequila y canté canciones Y es que pa' olvidarme mal no recordé Y en la media noche levanté mi copa y brindé por él Pues me resigné, salud por los que vienen Y al que se aleja que le vaya bien Aquí no pasa nada Yo no voy a morirme por ese que se fue Y no voy a morirme por ese que se fue Y no voy a morirme por ese que se fue Y no voy a morirme por ese que se fue